Karina Vilela también, que es especialista, siempre en protocolo y la consultamos. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y a Luis Rosales, que también siempre es hombre de consulta relevante para nosotros. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Karina, a ver, evidentemente ha generado conmoción, ya venía algo ocurriendo en las últimas horas con este comunicado intempestivo. ¿Hay algún procedimiento por el cual se hace algún tratamiento especial ahora que la reina ha fallecido en su lugar en el mundo, como es el castillo de Balmoral? ¿Hay algún protocolo que se esté llevando ahora adelante, que desconozcamos, además de que asumió automáticamente el rey Carlos, ya asumido como rey, y Camila como reina consorte? El protocolo de los próximos 10 días está escrito y está escrito por ella, como corresponde en la corona británica. Desde el año 60, de 1960, en realidad ella activó el protocolo de lo que serían las pérdidas de los integrantes de la familia real cuando murió su padre. No sé si recuerdan que ella la agarró desprevenidamente en un viaje y cuando aterrizó en Londres no tenía vestuario de luto para bajar. Y ahí automáticamente empezó a escribir normas protocolares como, por ejemplo, ningún integrante de la casa real puede viajar sin llevar al menos un vestuario de luto por si fallece algún miembro de la casa. Eso fue el día del fallecimiento del padre. Y automáticamente empezó a pensar en todos los protocolos de los fallecimientos de cada uno de los integrantes de la casa real. A partir de ahí se crea una especie de códigos, que hoy se escuchó mucho en el día, del London Bridge, que era el nombre de ella, porque todos los integrantes de la familia tienen nombres de puentes. El puente no es al azar, no son nombres de ciudades, tiene que ver con el paso de una vida hacia la otra. Y además el protocolo que ya estaba escrito decía que en cuanto la reina dejara de vivir, su secretario privado, Sir Edward Young, tenía que tomar el teléfono, llamar a la primer ministro y decirle el puente de Londres ha caído. Y a partir de ese momento, se llama lo que se llama protocolo, cascadas y llamadas, por precedencia entre funcionarios hasta llegar a la Cancillería, primero de la primer ministro va a pasar al Parlamento, el Parlamento a la Cancillería y la Cancillería a los 14 estados del Commonwealth. De ahí al mundo. Todo eso estaba normado, escrito, ella pensó su propio funeral, ella diagramó los 10 días como su esposo había diagramado su funeral y dijo que no era de Estado, que él quería un funeral más militar, que es ceremonioso, veremos ahora qué es lo que ella dejó escrito, pero sí se sabe que hoy es el día D, el famoso día D, día D más uno, más dos, más tres, hasta el 10, que son 10 y no 14 porque no falleció en fin de semana, si no hubiera sido más, se hubiera aumentado la cantidad de días. Y cada día, Karina, tiene una actividad en particular, o sea, está escrito el protocolo de lo que debe ocurrir cada día. Sí, está escrito el protocolo de lo que debe ocurrir. Mañana a las 10 de la mañana hay una reunión del Consejo de Adhesión para nombrar, para proclamar, si se quiere, al rey ya Carlos III, como un acto protocolar, luego van al Parlamento, está escrito cómo tienen que ir vestidos, despojados de todo tipo de accesorios, no pueden llevar accesorios, ni siquiera ningún tipo de condecoración, ni nada como muestra de respeto, sino todo lo contrario. No se pueden llevar acompañantes, ahí se lo proclama a la tarde, el rey va a hablar a su pueblo, va a pedir un minuto de silencio en honor a su mamá fallecida, se va a ir de viaje al tercer día, todo está normado, ¿no? El día 1, 2, 3, 4, 5, hablamos por lo que sabemos y no porque haya un comunicado oficial de cada uno de los días, sino que, como siempre se filtra en ciertas situaciones, se ha filtrado esa agenda de los 10 días, pero se sabe que el día 5 el rey va a estar en Irlanda haciendo un ensayo del funeral de Estado. Ah, ¿con ensayo? Con ensayo, en Irlanda del Norte. Roberto, te quería sumar. Marian, la saludo a Karina, que nos hemos cruzado en eventos muy similares, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos con el tratamiento del Príncipe Bullen, que hablábamos también, la coronación de Máxima y demás, como reina consorte y la arterial y los tales. Y te quería preguntar, Karina, si todo este hermetismo ya, la reina Isabel, y a vos, Marian, creo que como mujer se puede también surgir la inquietud, de la intuición, de saber que ya le quedaba poco. Digo, lo último que hago es esto, saludo a la Primer Ministro, le digo la bienvenida y hasta luego, ¿no? Porque fue todo muy marcado, con absoluto orden y hasta con el timing, con el tiempo británico. Yo creo que coincido contigo plenamente, creo que dijo, ahora me puedo ir en paz, ya hice todo, entrego el mando. No se olviden que en el jubileo, en esos días de celebraciones, por ser la reina, por haber sido la reina más longeva, ella también dijo públicamente que ansiaba ver a Camila como reina consorte, fue como un pedido que el pueblo la acepte y la quiera. O sea, creo que dejó todo escrito, todo listo, y creo que hasta el clima, porque pasaron más de 70 días sin llover y hoy... Y hoy está lloviendo. El cielo se puso gris para despedirla y hace dos minutos veíamos un gran arco iris. Bueno, y en este contexto, Luis, estamos hablando de Gran Bretaña sumida en una crisis. Primero, crisis política que hemos abordado acá hasta llegar finalmente a la elección de Liz Truss, que el primer evento importante que tiene a su cargo es, ni más ni menos que también ser la primera ministra de los funerales de la reina. Impresionante, Mariana. Y de Liz Truss, que en su juventud fue antimonárquica. Después se convirtió al conservadurismo, ella era una liberal antimonárquica. Se convirtió al conservadurismo y ahora es, bueno, es defensora de la monarquía, obviamente, y es primer ministro del Reino Unido. Yo me preguntaba, ¿no? Hoy recién venía en un taxi, el taxista estaba conmocionado, el taxista de Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, Argentina. Respecto al Reino Unido, con todo lo que nosotros tenemos de connotación. En esta relación con Gran Bretaña. Tuvimos una guerra. El fútbol a la guerra, claro. El fútbol, la guerra, la única guerra. ¿Por qué esta mujer pega tan fuerte? ¿Será la serie o las series? Sin duda contribuyeron. Pero hay algo más. Las series fueron porque había ahí algo. Y ¿sabés qué es ese algo, me parece? El presidente Biden la califica como el fin de una era. ¿Y la era de qué? ¿Qué simbolizaba esta mujer? Me parece a mí, ¿no? Es un conjunto de virtudes que están en desuso, casi en decadencia, que han pasado a la historia o están pasando a la historia. Y por alguna razón los humanos las extrañamos, esas virtudes. Templanza, concentración al trabajo, educación, cortesía, paciencia, discreción. Algunos la pueden calificar de clase, aunque suene clasista, todo eso. Ella cumplió los deberes que tenía asignados dentro de su mandato y los cumplió a rajatabla. Y eso no es tan común. Poca gente cumple sus deberes de esa forma, casi de una forma deshumanizada. Bueno, que eso es lo que evidentemente el pueblo británico, que todavía sigue teniendo afecto y respeto por la corona y no hace cuestionamientos, vio también en la reina. Ahora, lo que pregunto, y lo dejo para que lo charlemos, Karina, y me interesa tu primera apreciación, es en qué contexto está siendo hoy Carlos, el rey, cuando ha tenido tú un proceso, llega con 71 años al reinado, llega con un proceso de desgaste personal enorme y con tragedias de por medio que lo involucran y que parte de la sociedad británica de afecto con Lady Di no le han perdonado. Esto también es un quiebre para la casa británica, para la casa real. Por eso creo que ella se ocupó y se preocupó de decirle al pueblo de alguna manera en el jubileo acepten a Camila por todas estas situaciones que bien mencionadas. No te olvides que si vas a ver el índice de popularidad de la corona, está por encima de ellos Williams y su esposa. Es más, Catherine está por encima de Williams. Entonces, la verdad es que va a iniciar un reinado con una imagen por debajo de su propia nuera, si se quiere. Todo un desafío en los tiempos que estamos viviendo mundialmente y sumado a que no tiene la mejor de las imágenes en la corona porque, como bien mencionabas, hay todavía esa sensación de que Camila fue desplazada de alguna manera de esta vida y que Camila logró su cometido. Ahora, es casi un desafío y es un desafío para toda la humanidad ver si algo tan estable como la monarquía británica puede sobrevivir a los embates de la simultaneidad de las redes sociales. En un mundo donde todo se valoriza porque si tenés likes o no likes y eso es absolutamente efímero, una institución que mantuvo unido un reino y que simboliza un montón de otras virtudes, hay que ver si sobrevive a este embate. Si sobrevive es porque realmente representa algo. Roberto, súmate. Yo quería sumar a lo que están comentando allí y a ver, los medios aquí hemos tenido mucho que ver en mantener viva la imagen de las monarquías reinantes en Europa. Los medios en general, ustedes saben que la Casa Real Española, por lo que tengo entendido, tiene una distribución muy importante, quizás esto no se sepa a viva voz, pero sí, en mantener viva esa imagen de la realeza de la monarquía. Porque, a ver, el pueblo es quien le paga, ¿no? A ver, evidentemente, no está muy caro mantener una Casa Real, no está muy caro mantener el suelo monarca y todas sus actividades. Pero, parte de esto, lo entendieron perfectamente la reina Isabel y su marido entonces, Felipe de Inburgo, el mantener cerca al pueblo a través de los medios. Primero fue con aquel documental que hicieron, después salen todas las cámaras de la BBC al palacio, cómo vivían, cómo comían, dónde dormían. Las imágenes de la reina todos los años posando en Balmoral con su jeep, con sus botas con barro. A ver, todo eso la hizo más llana, muy cercana. Pero los medios tuvieron mucho que ver con la reina Isabel. Y lo dije al principio, Mariani, pero lo comenté, lo comento con los chicos. A ver, no es en vano que ella haya elegido al periodista menos conocido de la BBC de Londres, de la BBC de Londres, a ver en entrevista, cuando Lady Di le dio la entrevista al más conocido en ese entonces. Entonces, ahí fue, evidentemente, la psiqui de esa mujer, lo inteligente que era, y cómo preparó el camino para que la monarquía siga todavía viva. Ahora, en Carlos III, que ya supongo que ya habrá adoptado ese nombre como rey, ¿no? Pero los medios han tenido mucho que ver en contar las historias las historias de la realeza. Esa es la realidad. Las revistas, las series de televisión, las películas, ha mantenido en la gente vivo. Y ella ha sido muy inteligente en darle chance, ¿no? Absolutamente. Y me parece que esto también de revitalizar la imagen de la reina a través de distintas series, y una que la popularizó mucho fue la serie de Netflix, The Crown, que me gustaría... De Crown. Claro, me gustaría, Karina, en tu apreciación, si se ajustaban más que los hechos a lo que era la representación de ella como reina. Más que los hechos en sí, para no entrar en los hechos políticos y en la discusión del guión, pero si realmente el público tiene una imagen, no el británico, una imagen cercana en las series que hubo de lo que representó realmente la reina. Entiendo que sí. Entiendo que la representación, el papel de ella, digamos, con todas las fortalezas que bien nombraba Biden, la vemos así en la serie, ¿no? Una mujer cauta, pero firme, lejana, si se quiere, de alguna manera, en los gestos amorosos a sus hijos, porque ella estaba dedicada pura y exclusivamente a lo que era su función como reina. A ella no le gustó tanto la serie. No. La criticaba. Lo hablamos, pero... La criticaba. A tal punto que estamos hablando de un proceso de que el funeral está escrito y armado por la propia reina. Yo me quedé impactada con datos que contaron. Está guionado. Claro, está guionado. Pero además... Todo está guionado, Marian, y es lo que creo a donde va. A ver, no hay ningún paso en falso de esa mujer. Ni lo hubo, ni lo... Y está todo óptimo. No hay nada improvisado. No hay un escándalo. Exacto, que fue parte de la vida. Y vos sabés que... Yo quería retomar que ahí, Karina, es interesante lo que contás. El quinto... Hoy es el día D. Hoy es el día D. El día D. Y este D más uno, más dos, más tres, hasta el diez. El quinto día hablas de un ensayo, que acá es donde se muestra que nada queda librado al azar. ¿Y cómo son los otros cinco días? Porque el día del ensayo es la mitad de este proceso que recién empezará lunes, martes, entendemos, cuando llegue el cuerpo a Londres. Pero, ¿cómo termina este proceso de los funerales? Del día seis al día nueve van a poder despedirse el pueblo y cualquier visitante de la reina en Westminster. Van a haber tres días donde va a estar abiertas las puertas, 23 horas, una hora por día va a cerrar para las cuestiones de higiene y limpieza y después, ese va a ser del día seis al día nueve y después el día diez el funeral de Estado. Está todo normal. Vamos a tomar contacto también en los Estados Unidos que está Adrián Sack porque allí también tiene notoriedad e impacta la muerte de la reina. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariana. Mirá, sí, realmente es una noticia que aquí ha impactado muy fuertemente todavía no en la Casa Blanca. Fíjense que la bandera aún no ha sido puesta a media asta, una bandera que está inspirada en las trece colonias británicas, ¿no? Recordemos que tiene trece rayas, trece franjas rojas y blancas, cada una corresponde a las primitivas colonias de aquí que además llevan nombres de reyes o aluden a ellas. Pero el Capitolio sí y justamente Adrián aprovecho para apuntar que estamos mostrando también imágenes del Capitolio para hacer esta distinción a donde estás vos que estás en Washington allí cubriendo la gira de Sergio Massa, el ministro de Economía. Esta es la imagen en vivo que tenemos del Capitolio donde allí sí se observa la bandera media asta y donde estás vos en la sede de la Casa Blanca, no. Esto evidentemente, ¿cómo modifica el escenario político si es que es así para Estados Unidos? Bueno, a ver, aclaremos. la bandera aquí no está media asta porque todavía no se ha pronunciado de manera oficial el presidente Joe Biden, hasta ahora lo hizo solo su vocera, Karen Jean-Pierre, que utilizó una fórmula de condolencias estándar, ¿no? Como, bueno, Luis seguramente te va a decir que dice our deep thoughts and prayers, o sea, nuestros profundos pensamientos y plegarias y nuestros corazones, que es la misma fórmula que se utiliza, por ejemplo, para las víctimas de las numerosísimas matanzas masivas que tenemos aquí. Todavía no ha habido esa diferencia, pero Nancy Pelosi en el Capitolio inmediatamente ordenó este duelo de una semana y que la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Originada, como les decía recién, ¿no? Primero por la colonización británica y después por la enorme mezcla que hubo aquí de poderes europeos que se fueron estableciendo, bueno, justamente esté a media hasta en respeto, en honor a, bueno, a la reina de Inglaterra. Bueno, no es lo mismo en Canadá, en Canadá sí es muy profundo el duelo porque la reina de Inglaterra además era la reina de Canadá, Bueno, y además quiero, Adrián... Y de Australia también y toda la Commonwealth. A ver, Luis, y para entender también por qué se está tardando evidentemente Joe Biden, digo, en esto que señala Adrián, es la vocería la que comunica, digo, cuál es la posición de Biden. No, bueno, seguramente va a adherir rápidamente, deben ser unas cuestiones de forma. Es, lo que dice Adrián es particular. Yo tuve la oportunidad de vivir en Boston dos años y es impresionante cómo allí donde se inició la independencia norteamericana por un problema de impuestos con el rey inglés, una rebelión impositiva contra el rey inglés, admiran muchísimo a la monarquía británica, es impresionante. Sigue siendo casi casi una referencia permanente en la monarquía británica y en general en todos los Estados Unidos pasa algo que no pasa en la Argentina, que nosotros fuimos súbditos del rey español y cuando aparece el rey español no lo sentimos para nada cercano o no nos pega en un lugar emocional. A los norteamericanos en general les pega en un lugar muy emocionante. Fue impresionante cómo la política británica utilizó a los reyes, hay una película también al respecto, en una gira por Estados Unidos para que Estados Unidos se involucrara directamente en la Segunda Guerra Mundial para ayudar al Reino Unido y hacerle ganar la guerra porque si no la perdían. Y ahí fue la potencia de la monarquía británica, la seducción de la monarquía británica. Tengo alguna duda y Karina te consulto si dentro del protocolo previsto de los funerales los jefes de Estado qué tipo de rol tienen si se los invita, cómo participan o se deja a criterio de cada jefe de Estado el proceso en el cual quiera participar de estos 10 días o hay uno específicamente en el que deban estar. En este caso puntualmente desconozco si la Cancillería británica va a extender invitaciones para asistir al ceremonial de Estado al entierro o funeral de Estado. Sería el último día me parece. Es el último día, el 10. Exactamente. Sí vamos a ver sin duda todos los integrantes de las demás representantes de las otras coronas que están siempre juntos en todas las reuniones o celebraciones. Son todos primos. Son todos cercanos. Son todos primos. Los vimos en... Bueno, es algo que siempre les parece curioso a la gente la diferencia entre las bodas reales y bodas de Estado dentro de una corona. Porque cuando... Por ejemplo, comparando a los nietos, a los dos nietos, a Williams y a Harry. Y decían, ¿por qué a la boda de Harry no fue ningún rey? Porque no corresponde. No corresponde ser invitados porque no es sucesor en el trono. Van por cercanía, van por afecto, pero sí son invitados oficialmente a las otras. La mayoría de los reyes reinantes en Europa son todos bis o tataranietos de la reina Victoria de Inglaterra. Exactamente. Que le dicen la tatarabuela de Europa. Por eso entiendo que en este caso en particular también será. Ciertos países que tienen una relación muy cercana habrá sin duda un representante, representante máximo ese día 10 presente. Presente que es el último día que es el más importante.